Desde el sur viene mi canto, el suelo donde florecen los sueños de mi Ecuador Una tierra productiva, de trabajo y esperanza, desde el oro vengo yo Tiene mar, tiene paisajes inmensos, y su clima tan diverso que me apresa al despertar Por eso en mi mente está, el oro primero El oro primero El oro primero Gracias por ver el video